¿Qué están los ojos? ¡Sí, Capitán, estamos listos! ¡Todos te escucho! ¡Sí, Capitán, estamos listos! ¡Bienvenida en el lado del mar! ¡Pon es Ponca! ¡Tú te muevas, tú te vienes allá! ¡Pon es Ponca! ¡Es peor a mi bote con una sedeja! ¡Pon es Ponca! ¡Tico cuando ves, me estoy curando! ¡Pon es Ponca! ¡Pon es Ponca! ¡Oti es Ponca! ¡Pon es Ponca! ¡Pon es Ponca! ¡Pon es Ponca!